Señor presidente, queríamos dar la bienvenida a la señora Carbonell, bienvenida a este hemiciclo y Fernando, bienvenido una vez más en esta presente legislatura y me alegro muchísimo personalmente de verte también. Simplemente nosotros lo que queríamos destacar es el discurso que tradicionalmente hemos llevado a cabo ya desde el principio de la pandemia e incluso naturalmente antes, pero en los tiempos que corren con más motivo todavía. Tiempos excepcionales requieren de medidas excepcionales y naturalmente requiere de un amplio consenso y de un amplio discurso a la hora de intentar que entre todos podamos salir juntos de esta situación que estamos viviendo, que yo creo que es de forma excepcional en las últimas décadas, no solo en lo sanitario, sino naturalmente en lo social y naturalmente también y ha sido un poco el eje de nuestras propuestas de resolución en lo económico. El partido aragonés que ha presentado un total de cuatro propuestas de resolución más doce conjuntas con el Gobierno, un total de dieciséis propuestas de resolución en donde hemos puesto por este orden en valor lo sanitario y lo social sin dejar de lado lo económico y naturalmente, ya me disculparán, sabiendo que lo sanitario y lo social es lo prioritario y lo primero, también no queremos dejar de lado a esos sectores que están padeciendo de una forma activa e intensa esta situación en la que estamos viviendo y pasando. En primer lugar, de las cuatro propuestas de resolución que el partido aragonés ha presentado, la primera de ellas va en un sentido constructivo y en otro paliativo y tiene que ver alrededor de no dejar, como decíamos, de lado a los autónomos, a las pymes, a los comercios, a las empresas de turismo, a la cultura, es decir, a los sectores productivos. Y nosotros, en la base constructiva dentro de esa primera propuesta de resolución, hablábamos, como ustedes saben, y algo que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, es construir alrededor de propuestas de digitalización. Es decir, no solo la administración pública tiene que dar ejemplos, sino que hemos de intentar sensibilizar, concienciar, ayudar, impulsar también a la iniciativa privada, especialmente no solo los grandes, sino especialmente el tejido productivo de Aragón, los pequeños, medianos, los pequeños autónomos, comerciantes, hosteleros, empresas, que son la realidad de nuestro tejido productivo y, en ese sentido, nosotros hemos realizado varias propuestas para ello. En el lado paliativo, nosotros lo que hemos puesto en valor es lo que ya ha anunciado el Gobierno alrededor de esas medidas de impulso de esos planes de choque alrededor de uno de los sectores más castigados, como es el sector de la hostelería. Pero eso no quita para impulsar, y como probablemente haremos en los presupuestos medidas que impulsen al propio comercio o a otros sectores que son productivos. Como ustedes saben, y no nos cansaremos de repetirlo, en Aragón casi el 50% de las pymes, de las pequeñas empresas, tienen tres o menos trabajadores, con lo cual esa es la realidad que tenemos en nuestra tierra y esa es la realidad sobre la que queremos trabajar. En segundo lugar, la propuesta de resolución que hemos presentado tiene que ver con planes que potencien el medio rural de Aragón. Saben que la realidad de Aragón es la que es, una macro urbe en el centro de nuestro territorio y, prácticamente, incluso contando a las capitales, en ese sentido todo lo que es ese 9,9% del 10% que es Aragón dentro de España es medio rural. Con lo cual, nosotros hemos pedido e instamos al propio Gobierno de España a que no deje de lado las infraestructuras a nivel de carreteras. Instamos también a que no deje de lado infraestructuras que pueden crear vida en el territorio, alrededor del agua, aquellas que sean medioambientalmente sostenibles para potenciar a nuestra agricultura y a nuestra ganadería. Y luego también pedimos que no deje de lado aquel tipo de infraestructuras que ahora mismo, en el siglo XXI, tienen más sentido que nunca y son las infraestructuras que tienen que ver con las telecomunicaciones, con la banda ancha, con Internet y con la conectividad de última generación. Y cuando hablamos de conectividad de última generación hablamos del 5G. Es decir, si queremos que Aragón siga siendo territorio de oportunidades, si queremos que en Aragón sigan viviendo personas, si queremos que en Aragón sigan estando las empresas y que sean competitivas no solo las grandes sino también las medianas y las pequeñas, necesitamos conectividad, necesitamos telecomunicaciones de última generación y eso pasa por abanderar algo que es presente, que ya no es ni futuro. El futuro es el satélite, ya hablaremos más tarde, pero ahora mismo el presente se llama 5G. Y Aragón tiene que tener dentro de esa agenda de la España digital del 2025 que no solo quede refrendado en un papel sino que de verdad el Gobierno de la Nación haga que vengan oportunidades a Aragón. A nivel de telecomunicaciones banda ancha, a nivel de infraestructuras, como decíamos, para nuestros regadíos y, como no, a nivel de tener unas carreteras y unas autovías dignas. En tercer lugar, la propuesta de resolución va a medida en relación también a esas pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de ERTE y hablamos de ICOS. Queremos que el Gobierno de Aragón amplíe en la medida de lo posible lo que sea necesario la exoneración en los ERTE para apoyar a esas pequeñas y medianas empresas. Y hablamos que el Gobierno de España también amplíe todo lo que sea necesario esas carencias alrededor de los ICOS. Cualquier acción que siga para paliar y para dar facilidades al tejido productivo, no solo al grande, sino también al mediano y al pequeño, nosotros lo defenderemos con fuerza. Y, por último, la cuarta y última propuesta de resolución que plantea el Partido Aragonés es aquella que tiene que ver con la mejora del sistema de financiación. Nosotros somos leales a España. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser españoles, europeos, pero queremos que también España sea leal con Aragón. Porque, tradicionalmente, gobierne quien gobierne, a Aragón no se le ha tratado como se nos merece. Y en ese sentido hay que decirlo. Y tienen que ser valientes también ustedes, y creo que lo son, para que a sus jefes de Madrid les digan que a Aragón no se nos trata como nos merecemos. Y eso pasa por una mejora del sistema de financiación, no solo en base de criterios de población, sino también en otro tipo de criterios, dispersión poblacional, envejecimiento, coste de los servicios públicos, que no es lo mismo el coste de los servicios públicos en nuestro territorio que en otro tipo de comunidades autónomas. Y eso, bien entendido, es mayor autogobierno, en referencia a lo que el Estatuto de Autonomía, que está encarnada en la Constitución del 78, pide. Eso no es ser ni menos españoles ni más españoles. Eso es defender nuestra tierra, defender Aragón como parte de España y como parte de Europa, de la cual nos sentimos también orgullosos. Y luego, en relación a las propuestas que el propio Gobierno, que desde el propio Gobierno hemos hecho, naturalmente están encarnadas en base a ese acuerdo de gobernabilidad de amplia base, están encarnadas en base a ese acuerdo para la reactivación social y económica que tenemos en Aragón, del cual nosotros, todos, todos ustedes y todos los aragoneses nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Por qué? Porque ponen valor ese ADN de pacto que ya desde hace cientos de años existe en nuestro territorio, porque prioriza a las personas por encima de las ideologías y porque, en definitiva, también lanzamos un mensaje de unidad a los aragoneses de que estamos para resolver los problemas. Todos los que estamos aquí, un servidor también, nuestro grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, damos la cara no solo aquí, sino en los pueblos de Aragón. Y tenemos que transmitir un mensaje no solo de optimismo en un papel, sino de acciones conjuntas para intentar solucionar los problemas de los aragoneses. Y, además, también hemos apoyado iniciativas que nos parecían positivas de otros grupos. ¿Por qué no? En base a ese acuerdo de la reactivación social y económica y en base a ese ADN que el partido de Aragones tiene de centro, de moderación y de poner en valor a los aragoneses por encima de las ideologías, hemos apoyado iniciativas que también están reflejadas o en el acuerdo de gobernabilidad o en la estrategia de la reactivación social y económica, como tienen que ver la de no subir la presión fiscal a las familias y a las empresas. Hablar de educación pública y educación privada sin ningún tipo de problema, de hablar de universidad pública y universidad privada sin ningún tipo de problema, porque todo es educación, y, naturalmente, de hablar de sanidad a la hora de centrar los esfuerzos, como se está haciendo desde el Gobierno de Aragón, para poner todo el músculo potente de la sanidad de Aragón al servicio de las personas para luchar con este tipo de pandemia. Naturalmente, tampoco tenemos ningún problema, como saben ustedes, de hablar de iniciativa pública y privada, todo lo que sea multiplicar la inversión para crear empleo, fijar población y crear empleo estable y atraer talento, hay que ponerlo en valor. Y, naturalmente, todo lo que sea bueno para el territorio, nosotros lo hemos apoyado. Por tanto, aquí están nuestras propuestas de resolución, las que hemos presentado también con el propio Gobierno. El objetivo principal es uno, hacer que Aragón siga siendo tierra de oportunidades, siga siendo tierra de bienestar y siga siendo tierra de certidumbre en esta situación en la que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero, por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida.